Bienvenidos al Circo de los Hermanos La macro disco móvil es como una sala de demostraciones móvil y aparte de eso también animamos fiestas. Ofrecer a un mercado como la verbena gallega un producto sencillo, funcional, económico y asequible para los bolsillos. Me gusta desde enano. Empiezas como cualquier crío que ve lucecitas y quiere toquetear. Podría tener yo sobre 10 o 11 años. Con el técnico de Orquesta Gran Pará fue la primera oportunidad que tuve de haber tocado una mesa de mezclas. Y de ahí fue donde le cogí yo el gusto del sonido y fue donde empecé. Yo nací dentro de una familia con una empresa. Me puse yo solo a llevar este proyecto. Tienes que pensar, mis padres no me van a dar de comer a mí hasta que yo muera. Hay que comer y también el prójimo, los otros necesitan comer. Para el país esto es una ayuda insignificante. Pero si hubiera 100 como esta empresa, poco a poco se van creando puestos de empleo. Hoy en día que un adolescente pueda empezar una empresa en España, la administración lo único que pone son tracos. Tú no eres nadie hasta que tenga los 18. Los jóvenes vamos a tener que levantar el país. En el mundo de la verbena se ve muy claro. Te ves chaval de 13, de 14, de 15 años. Mándo un porro, borrachos. Y yo quiero que los jóvenes levantemos el país. Es que no se puede. Cuando se encuentran con un chaval de 16 años con esa cara de niño que tú tienes, que se fían, no se fían. La gente es algo chocante. Pero luego cuando llegas a la realidad, ven un crío, como dice, uno de su edad ahí arriba, dándolo todo, animándolos, haciéndolos saltar. Te bajas del escenario para el descanso y lo único que tienes en la esquina del camión es gente a pedir un autógrafo porque quedaron sorprendidos. En el fondo es una cosa que te da ganas de seguir hacia adelante. Tiramos a unos estilos muy clásicos, bailables, cumbias y merengues. Con mucho hacia el final del primer pase un poquito de requetón y un segundo pase normalmente muy cañero. Con mis empleados es un personal que me responde. Son los que me apoyan y son los que me hacen seguir hacia adelante. Si no fuera por ellos, ya te digo una cosa, esto no hubiera ido adelante. La primera fecha hubiera sido un desastre ya.